Tú eres el cambio Mis penas, por ti el valor de tu familia, amor y el coraje, por ti la firme resolución, por ti mis ganas, solo por ti, solo por ti, el cambio ya, 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 el cambio tiene ya, el cambio ya, 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 nadie lo detendrá Y el pueblo entero necesita un cambio ya, esto es por ti, esto es por mí, esto es por ti Tú eres el cambio Tú eres el cambio Por ti mi lucha, por ti mi entrega incondicional, por ti yo busco una esperanza para soñar, por ti yo anhelo Que el pueblo tenga seguridad, por ti por siempre, por ti mis ganas de trabajar, por ti mi patria Que hoy se levanta en un pedestal, por ti yo aspiro Que Honduras tenga un cambio ya, el cambio ya, 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 el cambio tiene ya, el cambio ya, 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 nadie lo detendrá Que el pueblo entero necesita un cambio ya, gracias a ti, esto es por ti, gracias a ti, más allá de los colores y los partidos Que el pueblo entero necesita un cambio ya, gracias a ti, más allá de los colores y los partidos Que el pueblo entero necesita un cambio ya, gracias a ti, esto es por ti, gracias a ti, ya, 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 el cambio viene ya El cambio viene ya, el cambio ya, 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 nadie lo detendrá Que el pueblo entero necesita un cambio ya, gracias a ti, esto es por ti, gracias a ti